Hoy, como ya es Yo te sigo queriendo, mi bien Con la misma pasión que sintió mi corazón Cuando te vi junto al mar Al recordar los momentos felices que ya No podré disfrutar nunca más Porque tú estás muy lejos Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien Y pensar que no volverás jamás Hoy, como ayer Yo te sigo queriendo, mi bien Con la misma pasión que sentí Cuando te di, mi amor Yo te sigo queriendo, mi bien Yo te sigo queriendo, mi bien Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien Y pensar que no volverás jamás Soy como ayer Yo te sigo queriendo, mi bien Con la misma pasión que sentí Cuando te di, cuando te di, mi amor Yo te sigo queriendo, mi bien Yo te sigo queriendo, mi bien Yo te sigo queriendo, mi bien